La vivienda, ¿por qué él le puede? Fue algo impresionante porque pensábamos que el techo de la casa se iba a caer y pues todos estábamos preparados para salir de la casa en ese momento. Pues por el momento, como la premura ya en el término de semana no hubo oportunidad de pasar el informe, pero como se puede notar, allí están las casas donde hubo el ventarrón y se cayeron las láminas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!